¿Qué es el trabajo de la Asamblea Nacional? En los diferentes espacios, ya de que he estado llamando a unos supuestos paros escalonados. Estos son paros escalonados que no tienen que ver con los intereses reales de los trabajadores del sistema público. Son llamados netamente políticos para crear condiciones favorables a ellos y así seguir, continuar solicitando la intervención militar en nuestro país. Ahora quieren, por supuesto, continuar su agenda de agredir al pueblo de Venezuela solicitando la intervención extranjera. Y no solamente la intervención extranjera desde el punto de vista económico, sino también la intervención militar con la presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestro país para que le hagan el mandado a ellos y le entregan el poder. Hacemos un llamado entonces a todos y cada uno de los trabajadores a ponerse firme, a rechazar este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque desde el Partido Comunista nosotros hemos sido consecuentes con los intereses de los trabajadores cada vez que sus necesidades lo ha meritado. Hemos estado planteando los derechos y la defensa de los intereses de la clase obrera venezolana, de los trabajadores venezolanos, pero desde el punto de vista de clases, desde el punto de vista de los intereses fundamentales de la sociedad. Todo esto como parte de la lucha por los intereses supremos de la clase trabajadora. Y no dejarse entonces arrastrar por posiciones, llamados que se vienen dando por algunos dirigentes sindicales que han abandonado en la práctica toda la lucha por los intereses de los trabajadores y que se han convertido sencillamente en fichas políticas para los intereses del imperialismo en nuestro país y de los sectores que están tratando de derrocar el proceso revolucionario que vive hoy Venezuela.